¿Qué es la escuela dominicana? Me parece que la escuela dominicana aún no está preparada para su obligación de educar para la igualdad. El sistema dominicano, público y privado, desde la educación inicial hasta la educación universitaria, tiene diferentes grados de progreso en cuanto a la búsqueda de una educación para la igualdad. Educar para la igualdad significa un proceso que involucra a maestros y maestras, el centro educativo como estructura de formación, que no es solo la relación maestro-estudiante o maestra y estudiantes de cualquier edad. Parece mentira, pero en los niveles preescolares y básicos, yo siento, yo percibo que hay mayor énfasis en ese proceso de educar para la igualdad. Educar para la igualdad significa tratar de romper con los modelos de dominación que forman la estructura de la sociedad, que van desde el hogar, que van desde los espacios generales de toda la sociedad, incluyendo lo que se proyecta desde los medios de comunicación, la televisión por ejemplo, es un instrumento, un equipo, un mecanismo de formación que la escuela debe tener en cuenta para que su rol lo pueda cumplir, la cabalidad lo pueda cumplir con eficiencia. Yo he acudido a escuelas por diferentes motivos, fruto de mi trabajo, donde tú notas que niños y niñas procuran que se integren y jueguen con los mismos juegos. Implica la concepción de escuelas, implica los ámbitos de recreación, implica los controles de vestimenta, los controles de puertas, los controles de recreo. En el momento en que tú como profesor o profesora comienzas a juzgar como una chica que está frente a ti como alumna, se viste, cosa que no hacen con los chicos normalmente, tú estás ejerciendo un sesgo machista porque estás tratando de controlar lo que es la autoimagen de esa joven. El machismo está presente no solamente en las aulas, está presente en la manera de pensar de los hombres y de las mujeres de nuestra sociedad, independientemente de sus roles e independientemente de los niveles educativos con que hayan sido formados. Está presente en las aulas universitarias, en las básicas, en la secundaria, está muy presente. Nos encontramos con profesionales machistas del más alto nivel y trabajadores y trabajadoras que reproducen la cultura machista aunque no hayan tenido ningún proceso de sensibilización porque es una manera de valorar. Está presente muchas veces en roles masculinos, roles masculinos donde profesores sienten que por su género, por el hecho de ser hombre, deben tener algún tipo de control o de influencia, sobre todo con las chicas, sobre los demás chicos pero sobre todo con las chicas. Es ejercido fundamentalmente por los hombres, pero es reproducido también por las mujeres porque las mujeres y los hombres nos educan, estamos construidos en una sociedad con esa formación. Y está presente en una faceta curiosa y es el hecho de que muchas profesoras, especialmente maduras de edad, tratan de manejarse con las chicas, sobre todo como si fueran sus madres o abuelas. Y aparte de la asignatura que brindan, se ponen a dar consejos, que en último término son consejos muy en la línea de la cultura machista. Preocuparte de qué ropa te pones, que cómo te comportas, qué es lo que dices. Que nos encontramos con directoras o directores de escuelas que reproducen la discriminación contra las niñas, que las reproducen de manera cotidiana y aún sin darse cuenta de lo que están haciendo porque no tienen conciencia de eso. Lamentablemente en la cultura educativa dominicana no hemos avanzado lo suficiente como sistema. Cada institución hace cuestiones diferentes, pero como sistema todavía no se han tomado las medidas necesarias para controlar eso. Para controlar que hayan actitudes machistas de parte de profesores y profesoras en el aula, que estimulen conductas machistas. Es decir, hay una educación global que trasciende la escuela, pero que se refuerza en la escuela cuando la escuela no asume la transformación como parte de su responsabilidad. Pero falta mucho por formar docentes. Se han mejorado los salarios. El gran problema es que si tú a un profesor que no tiene, como se dice hoy en día, las competencias adecuadas y ya es un hombre o mujer de 50 y pico de años, le da mía, de repente el que tú le mejore el salario no hace que al otro día haya una mejor experiencia de él como docente en relación a sus estudiantes. Yo nunca he encontrado a un maestro que diga estoy orgulloso de mi rol paterno. Jamás. Mientras muchas mujeres, que son maestras o pueden ser cualquier otra cosa, cuando se les cuestiona en esa dirección, lo primero que responden es su papel de madre, de ama de casa, en fin. Y eso no se enseña solo en la escuela. La escuela los refuerza. Casi por necesidad, las mujeres se han abierto paso y hoy en día son mayoría. Cuando digo mayoría es que no hay carrera donde no sean más de la mitad. Recordemos que antes habían ciertos bloqueos, por ejemplo, en ingeniería, que era una cuestión muy de machos. Hoy en día eso no es así. Y si la escuela no cumple con esa función de transformación y de potenciar las capacidades, entonces hay un fuerte déficit. Hemos logrado una cierta igualdad en relación a las mujeres, pero vamos camino de una desigualdad del día de mañana, cuando tengamos más mujeres profesionales que muchas veces no encuentran parejas con igual formación. Y tú sabes que eso juega un cierto papel, no determinante, pero importante. ¿Qué pasa con los varones que no llegan al final del proceso preuniversitario y mucho menos ingresan a la universidad? Esa es una pregunta que hay que hacerse. La jerarquía social que está establecida en nuestro país y en nuestras sociedades, no solamente tiene que ver con la idea de país o de estado-nación. Esa jerarquía que coloca a las personas en una posición y a otras en otra posición jerárquicamente desigual. La jerarquía social implica la condición sexual, implica la condición económica, la condición racial, la nacionalidad. Hay un conjunto, la edad, hay un conjunto de condiciones que estructuran una jerarquía en la sociedad. Y esa jerarquía se concretiza en el pensamiento de hombres y de mujeres, haciendo que el machismo se convierta en una manera y en un modelo de dominar y de controlar. Una escuela estructurada para que las niñas aspiren a ser maestras o a ser secretarias o a ser X cosas. Porque cualquier cosa en el ámbito de la formación es acompañando su rol de madre, su rol de esposa, su rol de ama de casa. La cultura machista, en términos culturales, pasa por un esfuerzo continuo de formación. Uno. Dos. A nivel jurídico y económico, tiene que pasar por un conjunto de medidas que tengan consecuencias. Mire, caballero o señora, si usted se comporta de esta manera en el aula, si usted hace esto, le propone esto a los estudiantes, usted va a perder el trabajo y posiblemente tenga que pagar una multa. Cambiar un modelo educativo, cambiar los profesores, va a tomar por lo menos dos décadas. Claro, si no comenzamos ahora, dentro de dos décadas estaremos igual que hoy. Cuando tú veas que en el aula un profesor tiene tal o cual práctica que claramente fomenta el machismo, una sanción ejemplar. No basta simplemente con esforzarnos en cambiar patrones culturales. La gente tiene que entender que eso es una violación. La gente tiene que terminar sin cuenta con lo que atras Beastar. La gente tiene que difficultar. Primera pasa Churches y extranmas.